...de la frase, yo lo dejo aquí, sigo de largo. Muy bien, muchas gracias. Prometo no voltearles ninguna copa. Gracias. Julio César Lavaque, educar es afianzar en la esperanza. Alguien decía también que con la educación, la única manera de rebelarse contra el modelo, contra el sistema, era la educación. Porque era el único que daba la posibilidad de salir de las situaciones muy extremas. Y esto es, educar es afianzar en la esperanza. Todo tiene que ver con la educación y eso es un tema que deberíamos darle un poquito más de importancia. Comienza el show de la mañana, ahora sí.